Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí en GTA V chicos Después de que me han visto el partido de Pumas, a lo mejor vieron uno de PES o si no este, no se cual sea la trayectoria Le están dando likes al video de Pumas, en el nuevo torneo de Pumas Reines Eso significa que quieren también lo que viene siendo la historia de Don Alex Hunter Así que la vamos a subir, así como tal Así como también vamos a subir el torneo de Pumas, luego lo vamos a hacer Hoy que vamos a hacer en GTA V, ahora vamos a hacer desmadre y medio, vamos a salir a pasear con nuestro querido perro Así es con nuestro querido perro que lo tenemos de este otro lado ¿De este otro lado? De este otro lado, a ver, permíteme que el micrófono se me acaba de joder Ahí está, espero que me estén escuchando bien Yo digo que sí, yo digo que sí me están escuchando bien, así que vamos Primero vamos a sacar el coche Después vamos con el perro Lo vamos a llevar a pasear, lo vamos a llevar a pasear Una tarde, a ver Nada más que quiero quitar esto porque no sé a que vaya a tener copyright A ver Le vamos a dar la vuelta aquí, bueno de hecho lo vamos a dejar aquí Y sacamos el carro, eh, un excelente carro, ¿no? Mirenlo Está padre, eh, a mí me gusta mucho Bueno Vamos a por el perro Chuck Chuck, cabronazo ¿Cómo te sacaba a pasear, güey? Ya se me olvidó A ver A ver, presiona R1, creo que R1 es este Vamos a dar un paseo, amiguito Oye, Chuck Chuck, saluda Saluda, cabrón Saluda a mis suscriptores ¿Y qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Exacto Bien, ahí Hubo un saludo Vete, Chuck Sígueme, cabrón Ah, pendejo, no corras Sígueme, Chuck Sígueme, te vas a subir del otro lado de la puerta ¿De acuerdo, Chuck? ¿Qué chulada de carro tienes? Claro que sí, tengo una chulada de carro Así que nos subemos Súbete del otro lado, Chuck De mierda Mierda tu carro, cabrón Entra, cabrón Espera, cabrón Chuck, ¿a dónde vas? A darme la vuelta, pendejo Vamos a ver, Chuck Bien Buen salto Eso es, Chuck Ahora te voy a llevar Te voy a llevar a un lugar donde 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 vas a buscar animalitos y todo el pedo, Chuck Así que Vamos No quiero rayar mi carro por nada del mundo, Chuck Vamos a ver Dejamos a Chuck ahí Chuck, cabrón A ver, Chuck Que yo sé manejar A ver, me acabo de pasar Mierda ¡Órale! Quítate de ahí Que pasan tus amos, cabrón Puto, pues no pasas No pasa, ¿verdad, Chuck? No pasaba el cabrón de mierda Exacto, Chuck Pero no seas tan grosero, por favor Por favor No seas tan grosero Que Hoy Las leyes De YouTube YouTube que se vayga a la mierda No, 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 Chuck YouTube no se puede ir a la mierda YouTube no se puede ir a la mierda Porque Porque YouTube es nuestra vida, Chuck Es nuestra vida aquí En GTA V Y sin YouTube Ya no vas a salir de mis videos, Chuck ¡Mierda! Entonces que no se vayga a la mierda Viva YouTube Claro que sí, Chuck Viva YouTube A ver ¿Vale de este lado, Chuck? Seguimos más por aquí ¿Qué dices, Chuck? Asaltamos esa tienda Después, después, Chuck Después Bien, después, Chuck Entonces Después Primero quieres ir a ver los animales ¿Verdad, cabrón, Azú? Exactamente, Chuck A ver, por aquí Bueno, Chuck Oh, desgraciado Bien Pues Me da gusto que le estén apoyando Las series, chicos Que estamos subiendo Espero que también le den apoyo A las series Y ya que Chuck Está aquí con nosotros Chuck, Chuck Chuck, Chuck ¿Cómo chingado te llamas, Chuck? Yo te voy a llamar Chuck Así que por aquí, Chuck Ay, Chuck ¿Estás bien, Chuck? Chuck 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 se la suda, eh Chuck se la suda Vámonos, Chuck No tenemos tiempo que perder Uy Vamos a ver Chuck ¿Te gusta que manejemos en primera persona? Oh, es agradable manejar en primera persona Mi amigo Claro que sí, Chuck De aquí Nos metemos aquí, Chuck No, no, no es cierto Fuck it Aquí damos la vuelta, Chuck Y nos embarcamos de este otro lado Vamos a quitar la primera persona, Chuck Que no me gusta para nada Y Y ahora sí, Chuck Prepárate Bueno, chicos También van a Vamos a ver la historia De Don Alex Hunter Dentro de poco Y espero que también Les den apoyo a la serie Para que Pues para que la siga Yo subiendo, chicos La verdad Es que Está chida Esa serie Uy, Chuck Bueno, Chuck Ya vamos llegando Hijo Bueno, faltan un par de millitas Pero ya Estamos cerquitas, Chuck Uy, saco a pasear a Chuck De una manera Que madre mía Ni ustedes se lo esperaban Mis amigos Así que Vámonos por aquí, Chuck ¿En dónde te voy a llevar? Pues te voy a llevar A cazar Venados ¿Cómo la ves, Chuck? ¿Venados? Oh, sí, venados ¿Pero cómo carajos voy a cazar venados? No los vas a cazar, güey Sino que simplemente Vas a A verlos, güey Los puedes corretear Y todo el pedo Ve, Chuck Ese carro está guay No, está más chingón el nuestro ¿Verdad, Chuck? Sí Sí Ay, cabrón Te metiste No estás viendo Que vamos pasando Pendejo ciego Bueno, Chuck Ese hombre Ese hombre no vio eso A ver, Chuck Aguanta que la Play Hizo un sonido rarito Es que tu Play Ya no sirve Hombre, sí sirve, Chuck La acabo de comprar La acabo de comprar, Chuck Es que Hace sonidos como de trueno Ah, todo está bien Todo está bien Descuida, Chuck ¿Quieres ir al baño? Nos vamos a bajar aquí Presionamos el carro aquí Y si quieres ir al baño, mi amigo Haz del baño, mi amigo Chuck Haz del baño Haz del baño, Chuck ¿Vas a ser del baño o qué, cabrón? Ahorita no quiero hacer del baño, cabrón Solo quería estirar mis patas Ah, desgraciado Entonces Vámonos a subir porque Tenemos mucho que hacer, Chuck No te vayas a atravesar, güey No soy tan pendejo como tú Sube Bien, Chuck Te cierro la puerta Paso, Chuck Paso, pasas Bien Genial, Chuck Eres un gran amigo Ve, Chuck Podemos comprar armas Vamos a comprar armas, Chuck Vamos a comprar armas Pasamos aquí, Chuck Bien A ver Algo está ahí, Chuck Vente Bien, Chuck Tú te vienes conmigo El día de hoy somos tú y yo Pero, güey, ciérrame la puerta Ciérrame la puerta, Chuck Ciérrame la puerta Bien Esta madre se abre solita Qué pendejo Cállate, Chuck Vamos a ver Esto de aquí Qué es Ah, esto es a luz Sí, es a luz ¿Nos podemos meter aquí, Chuck? No creo No ¿Te parece? Yo tengo que ser del lado de frente, Chuck Así que Súbete al carro otra vez, Chuck Sube al carro Otra vez al carro Sí, otra vez al carro, Chuck Ah, ¿te gustó esa vuelta, Chuck? Claro que sí, mira Nos vamos a ir a toda banquetita, Chuck Metemos aquí Y lo vamos a dejar estacionado Uy, güey, me pasé Aquí Abajo, Chuck Bien, Chuck Las armas están del lado de allá Así que córrele A ver Del lado de acá, Chuck Del lado de acá Y en teoría Debería estar Aquí Vamos, Chuck Ay, amigo ¿Puede pasar mi perro? Bueno, Chuck Se queda ahí esperando Ahí nos espera, Chuck Amigo Tú tienes más armas, ¿eh? Hombre Máquina Furia A ver A ver Estas ya las tengo Ey ¿Qué pasó con esas de allá? Dice Ametralladora Agotado ¿Es en serio? ¿Yo para qué quiero un martillo? ¿Esto qué es? ¿Botella? ¿Para qué quiero una botella, mijo? Pistola Vale Pues no tienes nada, güey A ver Amigo Granada Nos vamos a llevar Una Dos, tres, cuatro, cinco Y Un, dos, tres, cuatro Puta, no hay Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Once Quince Bien También me voy a llevar un chaleco antibalas Porque Este cuesta mil quinientos Este cuesta dos mil quinientos Nos alcanza Genial Y me voy a llevar más balas A ver Aquí Balas Amigo Pero esto ya es otro Otro rol ¿No? Silenciador Linterna Mejor balas Balas Vale Vamos a recargar todo de balas Eh, compra Submetralladora Balas al máximo Vale De esto sí necesito balas Al máximo De esto también necesito balas Y le vamos a aumentar El cargador Y ahora no nos alcanza Sí, sí No nos alcanza Ah, perfecto No le podemos meter también más a este Ah, por trescientos Sí, ya está Ya está mi amigo Hasta luego Hizo una gran compra Pero aquí no podemos usar eso Vale Perfecto Perfecto Chuk Vale Chuk Chuk ¿Dónde están mis granadas? Oye, Chuk Granada De bote de gasolina Bien Vale, Chuk Ahorita no jugamos, Chuk Este No, hombre No Ahorita no jugamos A ver Sí Ok, Chuk Mira Ve por allá Chuk Ah, te llamas Chuk Yo estoy diciendo Chuk Es Chuk Vieja gorda ¿Te gusta mi perro? Vamos, Chuk 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 Bien Buen chico Buen chico Ahora vámonos Que tenemos que ir a visitar a los animales Antes de que nos acabe el tiempo Chuk Aquí está nuestro bonito coche Mira, Chuk Ya no tengo dinero Ya nomás tengo setenta y ocho dólares Cabronazo Espérame, cabrón Que me dejas atrás Hombre, córrele ¿Ya te subes? Vale Vamos a salir Salimos aquí Bien, Chuk Hacemos un gran equipo Ahora solo falta ir a visitar a los que te digo Y de aquí ya nos vamos derecho Así que debiste orinar mientras compraba Chuk Debiste hacer todo lo que hacía Lo que tienes que hacer Lo que todo perro tiene que hacer Cuando compraba Chuk Ahí nos pasamos Así que Espero que hayas hecho todo Chuk Así es, cabrón Hice todo Fui por una perrita Ándale, Chuk, desgraciado Con razón vienes agotando Y no podías correr mucho, Chuk Pero no pasa nada, mi amigo Que aquí Estamos tranquilos Así que vamos A pasarnos de este lado Llevo 14 minutos grabando ¿Te gusta la velocidad, Chuk? Es genial, ¿verdad? Amigo mío Mira, le vamos a poner en primera persona Y la bajamos Aquí es importante bajar la velocidad, Chuk Cuando vas en un túnel Aprendiendo a manejar con BestiGamer, Chuk ¿Te gusta mi nivel de conducción, hombre? ¿Lo ves? Es el mejor Pero ya vamos a quitarla ¿Te gustan las motos, Chuk? No te gustan las motos Porque no te vas a poder subir, ¿verdad? Así es Y en las vueltas Siempre tienes que bajar la velocidad, Chuk Porque si aceleras Nos podemos dar en la madre, Chuk Y tengo gripa, Chuk En serio, tengo gripa Bueno, Chuk Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Mira que estamos aquí en las montañas montañosas Aquí bajamos la velocidad Para subirnos de este lado Genial Bien, Chuk Ya me lo llegamos Ya me cansé de estar sentado Te descuida, Chuk Que ya estamos cerca Vamos Bien, Chuk Uy, le dimos en la madre Perdóname, mi amigo Uy, Chuk ¿Qué te parece si cambiamos de carro? No, este está más chido Sí, tienes razón, Chuk Este está más chido ¿Sabes, Chuk? Me gustó esta La cámara no muy lejos Ni muy cerquita Bueno, Chuk Hemos llegado Así que En teoría Deberían de estar por aquí Mira Es más, nos vamos a ir De este lado Descuida, Chuk Por aquí Tienen que estar, Chuk Yo los he visto A ver Tranquilidad, Chuk Ahí están ¿Los ves? Los vamos a dejar estacionados Aquí Y nos vamos a bajar, Chuk ¿Vienes o qué? Vamos, Chuk Venid Chuk Chuk, cabrón ¿Qué pasa? Venid conmigo Y buscar animales Buscando animales con Chuk A ver Es que no hay, mijo ¿Dónde estás? Ven, Chuk Chuk es medio retrasado Vamos Aquí pasa el tren, Chuk No hay animales Me engañaste, cabrón Hombre Bueno Vamos a bajar, Chuk Vamos al carro Que ahí lo tenemos estacionado, Chuk Juro Que por aquí había, Chuk Te he pillado, cabrón ¿Sabes qué, Chuk? Te voy a regresar a la casa Que de hecho No he pasado Más para allá De lo que tiene que ser Pero ahorita vamos a ver, Chuk Nos vamos, Chuk Nos vamos a casa Porque ya se está haciendo de noche, güey Debería prender mis focos Ni sirven Uy, Chuk ¿Escuchas la ambulancia, Chuk? Lo bueno que nosotros venimos limpios Lo bueno que sí Nosotros venimos limpios, Chuk Y creo que ya rebasé más De lo que había llegado en el juego No, todavía falta Pero venimos bien, Chuk Venimos bien, mijo Así que ahora mismo Conduciendo conmigo, Chuk ¿Te gusta conducir conmigo? Hombre, yo sé que sí Mira, nada más vamos a prender Las luces de atrás, Chuk Porque las de acá Ya no sirven Pues ya las madriaste, cabrón Una noche conmigo, Chuk Tranquilidad, hermano Tranquilidad Aquí las apag... ¡Hombre! ¿Es en serio ese farito? ¡Uy, Chuk! Cojones de mano, Chuk Ahí Ahí, Chuk No, nada más Tranquilidad, Chuk Tranquilidad Yo sé que tienes sueño Mira que te puedes dormir ahí, Chuk Chuk ¿Te puedes dormir ahí, hijo mío? Chuk Chuk ¿Te puedes dormir, hijo? Es algo retrasado, Chuk Ya llegamos hasta acá, Chuk ¿Eh? Vamos a ir hasta casa A ver... ¿Dónde está nuestra casa, Chuk? Depósito de vehículos ¡A la madre! Hasta acá está, Chuk Vale Pues nos veremos hasta acá A darle con todo, Chuk Mira qué bonito, mis chasho Mira qué bonito Bien, tranquilidad, Chuk Nos metemos de este lado Le silbamos ¡Guas, guas, guas, guas! Le silbamos Les vamos silbando a todos ¿Por qué? Porque a mí me gusta silbarle a todos Ok, ok Y vamos a ir silbando, Chuk ¡Uy! Mala idea, Chuk Mala idea ¡Uy! Nos metimos en el lugar equivocado ¡Franquilidad! ¿Estás bien? Sí está bien Desgraciado, Chuk Ya estamos en la ciudad Es que me pones los nervios de punta, Chuk Es que me pones los nervios de punta ¡Uy! Bueno, chicos Tuvieron que ver un corte hace rato, Chuk ¿Por qué hicimos el corte hace rato, Chuk? Pues porque Al público se le iba a hacer aburrido A nuestros suscriptores, Chuk Se le iba a hacer aburrido Estarnos viendo nada más Y luego haciendo nada Así que hemos llegado, Chuk Primero que nada Metemos el carro Nos bajamos Oh, si Por fin en casa En casa Y me sigues hasta tu casita, güey Y despírete De los subs Despírete Hasta la próxima, cabrones Suscríbanse Y comenten Y denle like Para que este cabrón Suba más vídeos conmigo Un saludo Y esperen el siguiente vídeo ¡Gracias!